Esta canción está dedicada a todo mi ex que me hacía sufrir, me hicieron llorar y eso no lo voy a aguantar y dice Cuantas veces te lo he dicho y te he repetido toda la semana, me dijiste lo mismo, mismo ya no te necesito más, de ándate con tu caga de novio porque ya no te quiero ver más, más eres una mala mujer, jugaste con mis sentimientos no te quiero ver más solo porque te desprecio me das asco, rencor y dolorosa pasión no te quiero ver más mi vida sin todo mi corazón don, don, este es mi alma, mi tema, mi temacho Felipe Niga y el Mr. Pipacho Pacho, este es mi rap, bueno te llevo la sangre y el corazón pero de lo que te quiero ver más en esta canción toda la canción que esto nos reprime que reprime toda la mente pa cortarte las venas y no te veas que no te lucide así que no te rajen a las venas chiquillos abrí ese ánimo, no te quiero ver más y no te quiero ver lejos de mi vista eres una mala persona, no te quiero ver fuiste mi alma pero me fuiste con rencores sed, sed, esta vez no te quiero ver más adiós contigo, no te quiero ver más con tu amigo, amigo el que dice que ese pololo te hace cagar la vida pero por favor sonríe una caricia yeah nigga, ajá, ajá dices, cuantas veces te lo he decidido compadre no te junte con ella porque te puede partir tu madre cuando yo te extraño mucho sin ti porque no quiero saber ni lo que escucho de tu corazón lo que has metido toda la semana y por eso yo no te quiero nada sin saber de nada cuatro horas superándome de estación sin preocuparme de nuestra opinión nosotros discutimos, nosotros que elegimos nosotros nos separamos sin saber lo que dijimos ya, ya, y que más quieres que te olvide que más quieres puedas hacer sin ti no puedes acariciar tú no me dijiste que me ama me despreciaba me odiabas me detestaba yo así sabía que me fijaba pero ahora yo te olvidé no te quiero volver a ver porque sin ti ya no te quiero ni saberlo ni qué hacer fuiste malo hombre fuiste mala mujer yo no te quiero ver ya me superé no te quiero ver ahá ya, nigga yo no te quiero ver yo no te quiero ver yo no te quiero ver yo no te quiero ver